Primero que nada le quería preguntar a Lucas, que estaba acá con nuestro compartido, ustedes estaban en el living, en el vestuario, a mí me interesa la parte íntima, ¿quién pone la música? ¿qué se escucha? ¿cómo es la historia? ¿quién es el que manda? El vestuario, mirá, la música llevaba siempre un parlante ahí, el Mati Stanic, que es uno de los chicos de los juveniles, de los más jóvenes, y se escuchaba lo que ellos querían, salvo en algún momento donde las mañanas de partidos, hacemos ejercicios de lanzamiento y demás, y ese día se usa mucho como para distender y poner algo de música en la cancha, que se yo, y ahí un poco la manejaba yo, porque si no me ponen mucho reggaeton, entonces yo iba un poco más al rock nacional, dividido, todo eso, iba por ahí. Había una disputa ahí, estaba difícil. Vos sabés que escuchaba recién que Diego te comentaba que, bueno y vos también decías que no querías perderte la final, y te preguntaba qué fue lo que viviste cuando terminó el partido, y a mí inmediatamente se me vino, que en el 2014 vos viviste una final acá en Córdoba, y cuando terminaste tuviste como una foto al frente, ¿no?, porque hubo una final con el instituto, entonces... No, ¿a dónde vas?, ¿a dónde vas?, ¿a dónde vas?, ¿qué pasa?, o sea, yo sé que soy en Cherraz, pero no, no, no vivimos ahí. Bueno, la gente, vos sabés que la gente dice, ¿la gente?, ¿quién es la gente?, ¿lo hemos visto Lucas hablar de básquet por todos lados?, así que queremos saber cuánto sabe Lucas de fútbol. No, nada. Entonces, como no sabe nada, vamos a preguntar, sé muy poco de básquet, imagínate de fútbol. Vos tenés que arriesgar lo que sea, Copa América está vigente en este momento. ¿Tenés idea a qué jugador de la selección argentina le dicen cachete? Eh, cachete, no, ni idea. ¿Marito? No. ¿Tampoco? ¿Los periodistas deportivos por ahí? ¿Montiel? Montiel. Muy bien, mira ahí. Un punto, un punto para si nos dejan. De chico, que fue al voley, de chico, tío. Cachete, cierra. Cachete, cierra, cierra. ¿Tenés idea quién fue el primer campeón de Copa América? Ese es fácil. El primer campeón de Copa América de los jugadores, ¿sí? La primera selección campeón de Copa América. No, no, ni idea. No, no, no tengo ni idea. ¿Alguien por acá? Uruguay. ¡Mira ahí! ¿Quién lo dijo? ¡Hola! Lo estoy googleando. ¡Ah, bien, bien! ¡Ah, querido! Mira, me estoy leyendo las respuestas. No, 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 no. Bueno, este, salimos del fútbol porque no lo vamos a hacer. Obvio. ¿Qué deporte se creó en Springfield? No, chico. ¿La saben ustedes? No. ¿Qué deporte sí se creó en Springfield? No, no, ni idea. En Springfield. ¿No? En Springfield, Massachusetts, 1891, se creó el básquetbol, señor. ¡Wow! Balón ganasta. Aprendiendo con Mario Leibos. El famoso balón ganasta. Yo no lo jugué. El balón ganasta. No, no lo jugué nunca. ¿Jugaste el fútbol de chico, dijiste? Sí, jugué el fútbol de chico. Mirá, ¿en algún equipo...? En Independiente de Chivicol. Mirá, ¿hasta qué llegaste? ¿Hasta qué edad jugué? Sí, hasta qué categoría. No, no, jugué tres, cuatro años. Ah, es como que si nos preguntaran a nosotros, jugamos hasta la mini en básquet. Claro. Esta pregunta le hizo un integrante de acá. ¿Cuál fue el mayor tiempo que pasaste sin bañarte? Ah, ¿sin bañarme? Creo que en algún se usaba en ese momento ir de campamento, así, qué sé yo, así. Una semanita, capaz. ¿Una semana? Una semanita. ¿De campamento? ¿Lo dice orgulloso? ¿Lo dice orgulloso? Muy limpio. Bien, bien, bien. En invierno hasta revierno. Bien, bien. ¿Qué? En carpa. Está en carpa, vas en carpa. Claro, en carpa había una especie de laguna, qué sé yo, no sé qué. Te higienizaba un poco. Te higienizaba un poco en la laguna, digamos, pero… El famoso polaco. El polaco, claro. Ahora una cosa que quiero hacer… Bañarme. No, hoy yo me bañé. Pero el cruce de los Andes a caballo, son seis días, se sale de Mendoza. Me encantaría hacer una travesía que me encantaría hacer. Y también esos seis días no te bañabas, por ejemplo. Pero sin avión lo hacés en dos horas. No, pero bueno, lo quiero cruzar como San Martín, como San Martín. La experiencia, quiere vivir la experiencia. Ah, está bien, está bien. ¿Qué fue lo más ilegal que hiciste en tu vida? ¡Oh, bueno! Sí, todo se puede contar, acá no sale, no sale. No sale de ningún lado. ¿Lo más ilegal? ¿En qué lugar te metes, no? ¿Lo más ilegal que se pueda contar? Claro. ¿Lo más ilegal? No, no sé. ¿Tú vieron el teléfono? No sé. Está temblando acá. ¿Tú vieron el teléfono? No sé si le está aportado eso que le dieron antes de la fila. Ni cuando le dije que la secografía tembló tanto. Paseó un semáforo en rojo. Ahí está. ¡Ah! No, chicos. Porque estuvo súper elegante. Pero escuchá, les llamamos ahí. Si tuvieras que robar algo y eso sí no fuera pena, ¿lo qué robarías? Ya se la dibujamos un poco, ¿no? A ver. Si tuviera que robar algo y no sería pena, un caballo me robaría. Sí, sí, sí. Claro. ¿A quién? A cambiazo. A cambiazo. A cambiazo. A cambiazo. Y sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ahí. Estamos jugadísimos. Una más. No, no, porque me llegó acá justo un mensaje que me dice que parecido que es al cantante de la conga... Pablo Tamagni. Pablo Tamagni. A Pablo Tamagni me dijeron es igual. ¿Le han dicho? Tiene un aire, ¿no? Me dijeron... El mismo aire. Y el otro día... Se lo dicen. Mirá, se lo dicen. A ver. Acá los músicos de Tato Div se están matando de risas. Me dijeron a Tamagni y a Vegetti. A Vegetti. Ah, sí, tienen. Igual. Yo no sé, no lo conozco ninguno. O sea, conozco, pero... Vegetti jugaba al fútbol. Tamagni cantaba. A mí me encantaría que... Pero en los tiempos libres hacés algo, ¿no? O sea, además de polo... ¿Cómo es la forma de pasar el tiempo de Lucas Hart? Eh... De música sí, por ejemplo. Sé tocar la guitarra, la batería y el saxo. A ver. Para, para, para. Para, para, para. Vamos.